Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org, teléfonos en cabina y WhatsApp, 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en estas fiestas navideñas, con el deseo de que todos estén bien, que nos hemos estado preparando lo mejor posible en la celebración de Navidad, el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Que podamos, que puedan participar en este su programa. Estamos tratando últimamente, no pudimos transmitir los dos miércoles pasados, pero aquí estamos. El tema que estamos tratando es acerca de la confirmación, el sacramento de la confirmación. Y me he extendido lo suficiente en lo que se refiere al aspecto doctrinal de la confirmación, que es un sacramento, yo así le consideraría un tanto desconocido para muchas personas. Y así, la doctrina de la iglesia nos señala unos puntos muy, muy valiosos, muy importantes, que hemos estado tratando. Quisiera, como ya lo había prometido, ahora viéramos algunos criterios litúrgico-pastorales respecto a este sacramento. Lo primero que hay que comentar es la preparación de los confirmandos. ¿Qué significaría entonces prepararlos? Bueno, pues prepararlos significaría no solamente unas pláticas. Antes, un tiempo se estuvo preparando muy brevemente a los jóvenes o a niños, a veces a una semana, con una semana de pláticas. Pero ahora ya se ha regularizado con el sistema catequístico de nuestra diócesis a que se realice la confirmación dentro de un contexto, de un proceso catequético, que como ya lo hemos comentado, inicia a los cuatro años, para la etapa preescolar, por decir, que lleva ya sus mismos textos, la edad de cuatro años, cinco años, seis años. A los siete años es la etapa de los sacramentos, a los siete años. De modo que a los siete es un año, le llamamos así con el texto, de tipo querigmático. Se prepara al niño para el encuentro con Cristo y es todo un año sin recibir algún sacramento. El siguiente año es a los ocho años, ya es cuando se recibe la confirmación. Y así el texto no trata estrictamente de la confirmación, sino es todo un proceso. Pero sí dentro de ese año de los sacramentos, se trata el sacramento de la confirmación. Y así, entonces, ya el otro año, a los nueve años de edad, que es el tercer año de la etapa de los sacramentos, se trata la primera comunión, ¿verdad? Como alguna vez hemos comentado, no es que para la primera comunión tenga que prepararse tres años el niño. Es un error a veces cuando la gente dice, ¡oh, los preparan en tres años! Acá los preparan en uno, pero ahí los preparan en tres años. No, sino que el niño apenas lo llevan a los siete o a los ocho. Entonces, el proceso catequético es que primero tenga su año, que corresponde a los siete años, que es el año querigmático. Y no va a recibir ningún sacramento, pero se está preparando, eso es lo importante. Bien, entonces, ahí comentamos, pues, ¿verdad?, que se trata de preparar a los bautizados para recibir a la confirmación. Y esta preparación, decía, bueno, será a través de la catequesis, pero también es un compromiso de los papás el preparar a sus hijos. Es decir, como ya en el mismo bautismo así lo prometieron, darles testimonio a sus hijos que bautizan, a su hijo que bautizan. Efectivamente se trata de eso. Es estimular y exhortar al niño, ayudarlo para que vaya de veras madurando en su fe. Y esto, entonces, implica que los papás también sean catequizados, también comprendan este sacramento de la confirmación. Porque el bautismo, si dio la vida nueva, se hizo hijo de Dios, ya sabemos que la confirmación confirma esa realidad y procura la madurez cristiana de aquel niño que fue bautizado cuando pequeño. Entonces, la conciencia de estas exigencias, que no solamente serán en la catequesis, en la parroquia, sino también en la familia, es muy importante que los papás estén enterados, estén catequizados, para que ellos ahí en su hogar estén checando constantemente la madurez en la fe por parte de sus hijos. Entonces, recordemos que no se trata de una madurez humana, sino de una madurez espiritual, ¿verdad? De manera que por eso, cuando el niño ya entró a la catequesis desde los cuatro o se le llevó hasta los siete, hay que checar y estar vigilando constantemente que aquel niño hable con coherencia, que esté procurando su propia santidad, que corresponda a un cristiano que es honesto, que habla con la verdad, que es responsable, que va teniendo y adquiriendo la conciencia de pertenecer a la iglesia, el participar en la misa, y así todas las virtudes y todas las cosas, exigencias que podría tener un adulto, al nivel de la edad de aquel niño, hay que estar checando, hay que estar vigilando que ya el niño se comporte en ese sentido, como si fuera un adulto, en relación a ser fiel a Cristo, ser fiel a Cristo. Y esta exigencia y esta vigilancia es tan importante, porque precisamente un niño, aún a los ocho, siete, ocho, nueve años, aún diez años, son niños que ya tienen malicia, ya a su nivel de edad, ya pueden muy bien apartarse de Cristo, pueden ya no querer saber nada de Cristo, o que les molesta la vida cristiana, les molesta un compromiso cristiano, y así la maldad puede meterse en su corazón, y poco a poco, es posible que si nadie los orienta, nadie los educa, pues se vaya arraigando en ellos una vida sin fe, sin compromiso, sin espiritualidad. En este sentido, tenemos una gran cantidad de católicos, cuyos padres, en estas etapas de la niñez, de la infancia, o de la adolescencia, no les procuraron una amadurez cristiana. Y entonces, esa falta de educación cristiana en la fe, pero especialmente en el aspecto de la confirmación, pues es una gran carencia en esas personas, ¿verdad? Por eso, pues crecen, van a la universidad, ya son jóvenes, cualquier maestro los engatusa, los engaña, los convence, que porque es un gran maestro, que porque piensa muy bonito, que porque es el gran maestrazo de la universidad, el gran maestrazo de esta materia, o de esta facultad. Entonces, como veletas, como veletas, que son muy, de una baja estatura en su fe, es decir, no tienen fe prácticamente, los convencen esas personas, que ya de por sí a veces, pues son ateos, son personas que han perdido, desde un principio también perdieron la fe, porque nadie se ocupó de ellos, y nunca se dieron el espacio para estudiar, y para comprender su fe. Decía, por eso, por eso a los niños, bueno, pues los conducimos, los ayudamos, pero también a los jovencitos, ya adolescentes, para que en estas etapas tan difíciles de su vida, o en esta etapa tan difícil y tan importante de su vida, así como recibieron el bautismo, y así como de muy niños de seis, de cinco, seis años, eran unas almas cándidas, limpias, igual, a los siete, ocho, nueve, diez años, continúen con ese esfuerzo, de la pureza, de la limpieza, de la inocencia, de su corazón, y esto solamente, a base de esfuerzos, de una lucha constante, por parte de los papás, en consonancia, con la catequesis parroquial, ¿verdad? Y esos corazones moldeados, conducidos, no impuestos, no se trata solamente de imponer a fuerzas o a golpes, no, ni solamente, ni de ninguna manera, pero sí se trata de conducir, de orientar, y a veces en estas etapas, los padres de familia batallan mucho, porque el enemigo siempre está insistiéndole al cristiano, al que tiene fe, le está insistiendo que son puras mentiras, lo que enseña la fe, que son falacias, que son molestias, que son incomodidades, y se va motivando a la persona, para que abandone su fe, y decía, la otra gran motivación, para que abandone su fe, o se reniegue de Cristo, pues es cuando encuentran un maestrazo, de esos que yo entre comillas diría, ¿verdad? pues a veces son maestros que, pues que yo considero que no son maestros, porque un maestro enseña la verdad, y si él está convencido de la verdad, pues entonces la enseña, pero ¿qué pasa cuando él mismo no ha estudiado la verdad? cuando él mismo no se abre a la posibilidad, o a otras posibilidades de encuentro con la verdad, ¿sí? y por eso son personas impositivas, que imponen lo que ellos creen, o lo que ellos se distorsiona su fe, y entonces va a ser a veces hasta un veneno, lo que hacen con esos jóvenes, ¿verdad? con esos muchachos, que los envenenan, y los hacen a su mundo, un verdadero maestro sería aquel, que aunque es un ateo, pero él en cuestión de la verdad, reconoce que la verdad puede existir en otras personas, y entonces se abre a esa posibilidad, expresa su forma de pensar, pero les dice a los alumnos, sin embargo, hay iglesias, o hay religiones, en las cuales se puede encontrar la verdad, y es ahí entonces el joven, no es agredido, no es agredido en su fe, no, como es una persona vulnerable, entonces el maestro lo único que hace es orientarlo, es enseñarle la verdad, de la que él está convencido quizá, pero también hacer notar, que hay otras personas, y hay otras posibilidades de encontrar la verdad, y esa apertura hace que el joven, bueno pues, no vea que se agrede su fe, sino vea la riqueza que puede tener su fe, y en esto lo comento, porque entre nuestros jóvenes existen pues muchos, muchos que van por ese camino, de renegar de Cristo, abandonar a Cristo, pelean mucho con sus padres, no quieren saber nada de la misa, no quieren saber nada de la misa o de la fe, a pesar de que de muy niños, sí tenían una fe, una alma cándida, pero ya cuando van creciendo, ese es el motivo por el cual tenemos tanto, a lo mejor no ateo, pero sí anti-eclesiástico, anti-clerical, anti-iglesia, estar en contra de la iglesia, y todas las cosas de la fe, porque no tuvieron esa etapa de formación y de educación, por parte de sus padres y de la catequesia, y esto, en estos tiempos hay que llamar la atención hermanos, porque ya tenemos ahorita una generación de jóvenes, totalmente ausentes de la iglesia, o sea totalmente ausentes, y ya los llamados de la iglesia son para ellos, totalmente tiempo perdido, cosa despreciable, etcétera, etcétera, ¿cuánto tenemos entonces que educarlos? por ejemplo, a veces hay opiniones muy contrarias a los sacerdotes, a la iglesia, ¿qué pasa cuando un papá en la mesa, cuando están comiendo, escucha al muchacho expresarse mal de la iglesia? ¿qué pasa si este papá explica sin golpear, sin agredir, explica la fe, y le orienta al muchacho desde su misma fe, desde su mismo compromiso? es más, este papá lee, procura leer y formarse, en eso que llamamos la madurez cristiana, ese muchacho, tiene un gran maestrazo en su padre, porque su papá o su mamá, han dado la vida por él, son sus padres, son personas que los aman, que los quieren, darían la vida por ellos, entonces ahí, qué contradicción, aquel maestro, bueno, pues si les da de alguna manera una enseñanza, si los ha orientado muchas cosas, bueno, entonces es una persona muy admirable, pero, pues yo diría, más admirables son sus padres, son personas admirables, por su ejemplo, por su esfuerzo, por todo el cansancio, y la dedicación que tienen a sus hijos, entonces, este papá es un cristiano, es un católico, que a veces no sabrá hablar, pero sabe hablar a través de su ejemplo, pero es mucho mejor, que si sabe hablar o expresar su fe, con palabras, pues entonces ayudará a ese joven, que anda tambaleante en su fe, lo ayudará para que se reafirme esa fe, y se haga vida, aquel sacramento que recibió de la confirmación, o ahora está por recibirlo, de todas maneras, está al pendiente este papá, para que sea coherente en su vida, esto es muy importante, bien, entonces la preparación, qué va a hacer con los niños, qué va a lograr en los niños, o en los adolescentes que se preparan, pues va a conducirlos, a una unión más íntima con Cristo, bien, esto ya lo habíamos dicho, a manera doctrinal, pero en la preparación, hay que tener mucho cuidado esto, repito, papás, papás, por favor, no se lo dejen a la catequesis, nada más, no se lo dejen a las catequistas, es una responsabilidad, todavía más grave de ustedes, que sean los formadores, y los educadores, en la fe de sus propios hijos, es lo que decíamos, estar checando, estar valorando, estar orientando, y al pendiente, de que esta fe, se haga madura, bueno, entonces sería, conducir al cristiano, a una unión más íntima con Cristo, esto es lo que va a lograr, y debe lograr, la confirmación, como sacramento, pero la preparación, consistirá en esto, verdad, acercarlos más a Cristo, que lo conozcan más, que estén más unidos a Él, lo otro es, la familiaridad, más viva con el Espíritu Santo, entonces la preparación, en la preparación, hay que procurar, que haya más familiaridad, con el Espíritu Santo, orarle, pedirle, insistirle, rogarle sus dones, o ser obedientes, a sus llamadas, hablarle al niño, al joven, de la importancia, que tiene el Espíritu Santo, en su vida, entonces, esto en la catequesis, habrá que estar, checando, valorando, los niños, que tengan, pero de qué manera, se valoran estas cosas, entonces, en la catequesis, se puede valorar, un poco, pero donde más se valora, es en la familia, en el ambiente familiar, cuando, se puede poner, a los niños, a orar diario, a pedir sus dones, y a, obedecer sus llamadas, esto, entonces, es tan grande, y tan importante, que aquel niño, tendrá una sensibilidad, más espiritual, si él cree, que existe el Espíritu Santo, por supuesto, el Padre, el Hijo, pero si los enseñamos, a que se comuniquen, y a que estén al pendiente, de lo que Dios, les va pidiendo, de que el Espíritu Santo, nos va inspirando, entonces, una mentalidad, verdaderamente, de madurez cristiana, verdad, todo esto, en la preparación, a fin de que, asuman mejor, las responsabilidades, apostólicas, o sea, el niño, que está más unido a Cristo, el jovencito, más unido a Cristo, y tiene más familiaridad, y docilidad, al Espíritu Santo, pues entonces, será, un jovencito, un niño, más disponible, para, comprender la responsabilidad, para, comprender la responsabilidad, para, comprender, todo lo que implica, su compromiso, a esa edad, a esa edad, entonces, fíjense hermanos, la preparación, debe suscitar, entonces, el sentido, de pertenencia, a la iglesia, es esto, el niño, se le ayuda, y se le insiste, en su unión con Cristo, su docilidad, al Espíritu Santo, y, todo esto, con la finalidad, que comentamos, vamos a un corte, hacemos una pausa, y continuamos, con más de, vida, sacramentos, y sociedad, y, hacemos una pausa, y continuamos, con más de, durante más de 15 años, Gaudium, ha dado a sus lectores, información oportuna, de la fe, y de la actualidad, sabemos, lo importante, que es estar, bien informado, es por eso, que ahora, podrás encontrar, tu semanario Gaudium, en tu puesto, de revista, más cercano, y en su versión, digital, en Gaudium, punto, codipacleón, punto, org, Nuestro trabajo, es formar, e informar, Semanario Gaudium, el periódico, del arquidiócesis de León, del arquidiócesis de León, Servicio Inmobiliario Ferval, te ofrece, en la zona más confortable, rodeado de la naturaleza, y de mayor plusvalía en León, terrenos en Comanjilla, con vista directa, a la presa, de 200 metros cuadrados, precio de 135 mil, de contado, o a tres pagos, escrituración inmediata, con servicios, entrega inmediata, de tu terreno, a tres minutos, del eje metropolitano, y carretera a Comanjilla, zona privada, con barba, y malla perimetral, caseta de vigilancia, con videovigilancia, y circuito cerrado, entrada de acceso automatizado, paisajes, y vistas panorámicas, a 100 metros de la presa, facilidades de pago, hasta 100 meses, promoción de pago, de contado riguroso, del 7% de descuento, sobre precio de contado, promoción válida, hasta el 30 de enero, del 2022, informes al teléfono, 477-143-4479, ferval, liderazgo inmobiliario, ya regresamos, con más de vida, sacramentos, y sociedad, estamos de regreso, muchas gracias, por participar, con nosotros, y si decíamos, que acerca, de la preparación, a los confirmandos, deberá suscitar, en ellos, el sentido, de pertenencia, a la iglesia, es como, una cosa, con la otra, se relaciona, si procuramos, que estén unidos a Cristo, que lo amen, que lo quieran, si procuramos, que sean dóciles, al Espíritu Santo, entonces, en ellos, va habiendo, se va a dar el fruto, de una espiritualidad, es decir, el que, se porten mejor, sean mejores, que, procuren cumplir, los mandamientos divinos, y así, entonces, compromiso, verdadero, con Dios, que me ama, que ha hecho, por mí, entonces, el fruto, de esta relación, con el Espíritu Santo, una respuesta, una respuesta, mejor, de asumir, la responsabilidad, bien, están, tan comprometidos, en la parroquia, unos, en una cosa, otros, en la otra, pero, la iglesia, con todos, sus, con todos, sus agentes, de pastoral, viene a ser un ejemplo, para aquel niño, y él verá, algún día, yo seré, encargado, de la catequesis, algún día, yo, trabajaré, en la evangelización, algún día, cuando ya sea mayor, seré, dirigente juvenil, en el grupo juvenil, o, trabajaré, en esto, en esto, entonces, es, la familiaridad, con la iglesia, la pertenencia, a la iglesia, esta es mi familia, yo aquí, he crecido, estos son, mis hermanos, mi, mi, mi sacerdote, es mi padre espiritual, con el que yo puedo acercarme, para confesarme, para orientarme, con el cual, puedo yo contar, para mi vida espiritual, no, entonces, esto, es algo tan hermoso, tan bonito, en la vida de un cristiano, que va creciendo, que hermanos, y hay que decirlo claramente, esto no se fomenta, hasta los 20 años, esto no se fomenta, hasta los 18, 15 años, esto se fomenta, desde que son niños, ahí en el, en la, en la mesa del comedor, de la casa, donde están todavía chicos, donde sus padres, influyen mucho, y digo, no manipulación, sino es, influyen, y orientan a sus hijos, por el verdadero bien, y entonces, el sentido de pertenencia, manera que, toda esta unión con Cristo, y esta docilidad al Espíritu Santo, toda esta fuerza, que da la confirmación, que da la confirmación, va a dar la confirmación, pero en su preparación, vamos procurando, que ellos entiendan, y comprendan, descubran su propia vocación, descubran, y vivan su vocación, ¿verdad? Y esto, esto, por eso lo insisto mucho, porque cuando, cuando un cristiano, apoyado, y fortalecido, en la confirmación, pues, pero que ya recibió también, al Espíritu Santo, en el bautismo, y lo estamos preparando, es motivarlo, a que escuche, la voz del Espíritu, para ver, que él está pidiendo, cuál es esa vocación, que le está dando, ¿no? Si hablamos nosotros, de la vocación sacerdotal, pues claro, los niños de 8, 9 años, ya sienten una gran atracción, hacia el sacerdocio, aquellos que tienen la vocación, si los enseñamos a ser dóciles, y obedientes al Espíritu Santo, pues entonces, este niño se va a comprometer, va a tratar de ser, más coherente, va a pensar en su corazón, que debe comulgar, que debe confesarse, que debe acercarse, a los sacramentos, ¿por qué? Porque está por tomar, está discerniendo una vocación, un llamado, que el Espíritu Santo, le está dando, en el silencio, de su corazón, y ahí lo está descubriendo, ¿verdad? Entonces, esta preparación, procurará también esto, y esto es uno de los frutos, yo diría, más importantes, de esta preparación, que aprendan, a escuchar, al Espíritu Santo, escuchar a Dios, una vez confirmados, claro, que se confirmará, la pertenencia a la iglesia, ya ahora, con el sacramento, y se confirmará, más en ellos, esa misma docilidad, con muchos mejores frutos, bien, entonces, ahí, como otro fruto, será, que no solamente descubran, su vocación, sino, sino, también, esa vocación, que, que están entendiendo, que están comprendiendo, los motivará, o les hará entender, cuál es el testimonio, cuál es el testimonio, que van a dar, esa vocación, se convertirá, en un verdadero testimonio, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, al cual ellos están, le estamos enseñando a ser dóciles, le preguntamos, ¿qué es lo que quieres de mí? Entonces, el mismo Espíritu Santo, los preparará, los ayudará, para que una vez confirmados, den verdadero testimonio de Cristo, ¿verdad? Pero esto, ya lo están dando, desde antes de recibir la confirmación, se les está insistiendo, en esto, ser coherentes en su fe, dar testimonio, ¿verdad? De ser verdaderos discípulos, misioneros de Cristo, así de pequeños, pero ya van comprendiendo, estas cosas. Bien, hermanos, entonces, la preparación tiene, pues esta finalidad, que tenemos nosotros que procurar, tanto en la catequesis, allá donde están las catequesis, las catequistas, y todo el cuerpo catequístico, como también, en coherencia, y en comunicación, con los papás. Por eso, hay veces que la, no, y la catequesis, constantemente los está llamando, vengan, porque va a haber una reunión para esto, va a haber una preparación para ustedes, hay que ir a todo eso, todo eso, los papás, es muy importante, que cuando sus hijos están necesitando de un apoyo para la confirmación de su fe y de su esperanza y de su caridad, los papás, juntamente con la catequesis, pero primero ellos, porque son los encargados de sus hijos, sean los primeros que de palabra y de obra estén aprendiendo y estén comprendiendo cada vez mejor el sacramento, para que lo confirmen, para que lo confirmen, lo chequen, lo vigilen y lo procuren a sus hijos, tanto antes de confirmarse, como luego ya confirmados, estar al pendiente de que aquello se haga vida, ¿verdad? bien, el sacramento entonces se da por la imposición de las manos, por la imposición de las manos y la señal de la cruz en la frente, ¿verdad? entonces es una unción en la frente, se da la unción en la frente con la señal de la cruz por parte del obispo, y se impone la mano, por eso la mano a la vez que se pone en la cabeza del niño, al mismo tiempo con el dedo gordo, se hace la señal de la cruz en la frente, es la imposición de manos y la unción con el santo crisma haciendo la cruz, y las palabras que conocemos recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, hermosísima frase, hermosísima fórmula, y feliz para aquellos niños y jóvenes que lo reciben, porque para ellos será algo excelente recibir la confirmación, así pues este rito de la confirmación es la imposición de manos, es un gesto bíblico que invoca el don del Espíritu Santo, ¿verdad? eso es lo que significa, cuando se está imponiendo la mano por parte del obispo, se está invocando la presencia del Espíritu Santo, es como cuando el obispo también impone la mano sobre el que se va a ordenar sacerdote, les imponen la mano, acá también se impone la mano en señal de que se está invocando la presencia y la transmisión del Espíritu Santo a aquel niño. La unción con el santo crisma claramente indica el efecto del sacramento. ¿Cuáles son los efectos del sacramento? Ya lo habíamos dicho, la pertenencia a la iglesia, lo que decíamos, la unión más con Cristo, la docilidad al Espíritu Santo, el descubrimiento de la vocación, el testimonio como cristiano y como verdaderos discípulos misioneros. Entonces, la unción significa eso, el efecto del sacramento. Queda signado para siempre, queda con un carácter indeleble, un carácter indeleble que significa que es de Cristo, que tiene una pertenencia muy estrecha con Cristo. Ese es el efecto. Y así, por eso, todo lo que hemos explicado, ahí viene significado en la unción, ¿verdad? Modo entonces que la unción significa obediencia, ya lo decíamos, la alegría, el cristiano, un cristiano triste y acomodado, está opacando lo que el Espíritu Santo le da siempre, que es la alegría. Aún en medio de los problemas, la alegría no se pierde. Eso es propio de un cristiano maduro, no perder la alegría. Siempre la alegría está en su corazón, ¿verdad? La unción significa purificación, purificación y otras cosas que ahorita seguiremos comentando. Muchas gracias. Volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Centro de Asesoría en Cura Húmeda Avanzada. Somos un centro especializado en la detección de riesgos en heridas. Confía en nuestra experiencia en el tratamiento de pie diabético, úlceras, várices, drenaje linfático, ozonoterapia y podología. Contamos con sala de valoración, área de recuperación y sala de aplicación de ozonoterapia. Atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Atención de emergencia a las 24 horas. Nos ubicamos en 5 de mayo, número 525, Colonia Obregón, en León, Guanajuato. Teléfonos 477-716-8177, 477-121-7980 y 479-217-1451. ¡Curaj! Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante. Queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía, solo aquí por Radio Cristo Rey. La Radio Católica de León. Radio Cristo Rey y la Fundación Vida Florida nos unimos para traer hasta tu casa los misterios, los detalles históricos y la devoción a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, rumbo a los 500 años de su aparición en México. Síguenos todos los martes a las 9 de la noche en Código Guadalupe 2031. Por supuesto, en Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Continuamos, estamos de regreso. Deseamos pues el significado de la unción, ¿verdad? Es obediencia, docilidad, alegría, purificación, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo hace momentos. La unción significa purificación, ¿verdad? Que significa que aquel cristiano se purifica, se purifica del pecado. También le purifica del pecado. Purifica sus pensamientos, le purifica de cualquier maldad, cualquier reminiscencia del pecado. Entonces, ahí, cuando quedan cosas que nos han dejado los pecados, la confirmación lo quitan, lo purifica. Purifica a la persona para que tenga un corazón nuevo, para que tenga una intención nueva, para que tenga una mente nueva. Ya ven cosas que a veces nos hacen tanto daño, malos pensamientos, malos corajes, malos odios. Y ahí, cuando se renueva la confirmación, cuando tenemos una nueva, una renovación de nuestra confirmación, uno de los frutos más importantes que significa la unción misma es la purificación, ¿verdad? Las personas, cuando somos cristianos, católicos, maduros, cuándo necesitamos purificarnos en nuestras intenciones, ¿verdad? Cuándo necesitamos que se renazca en nosotros una mentalidad nueva. Por ejemplo, ahora que vamos a celebrar Navidad. Este es uno de los frutos de la Navidad. Es uno de los regalos. Que las personas vuelvan a tener el deseo de perdonarse, darse otra oportunidad. Y esto es purificación. Esto es purificar. Purificar las reminiscencias de la maldad, las reminiscencias de la mala intención, las reminiscencias de la deshonestidad, de la irresponsabilidad, etc. Bien, la unción significa agilidad. Como un atleta, un atleta que va a correr muchísimo. Yo voy a correr desde mis 8 o 9 años. Voy a correr durante 70 años, 80 años voy a vivir. Dios me va a dar la vida de 80 años, de 70. Voy a tener que correr muchísimo. La carrera de mi vida es muy larga. La confirmación me da agilidad. Y siempre que renuevo mi confirmación, renuevo mi agilidad. Me puedo mover con facilidad. Tener creatividad. Tener facilidad para la vida cristiana. Me refiero yo a facilidad en el sentido de ánimo para seguir adelante. Para seguir dando testimonio. Ideas, nuevas ideas, creatividad, posibilidades, intentar de una forma, intentar la otra. Agilidad es, llego más rápido, logro las cosas más pronto. Si las logro, la pesadez la da el pecado. La pesadez, ¿verdad? Cuando volvemos al pecado nos hacemos pesados. Bien, significa curación, la unción, curación de las heridas relacionado con la purificación, ¿verdad? Las heridas del pecado, los rencores. Aquel niño que ya, de alguna manera, a veces fue maltratado por una persona, quien haya sido. Es una, la confirmación le cura. A veces esos traumas tan terribles que llegan a tener las personas, la unción se los cura. La unción les cura esas heridas que a veces les han dejado los pecados. O, u otras personas que los han ofendido, ¿verdad? Santidad. Significa la unción santidad. Ser santos. La belleza de la vida cristiana, ¿verdad? Significa belleza la unción. Es un aceite que embellece el rostro, embellece la cara, embellece el rostro humano espiritual del cristiano. Embellece, esa persona se ve bonita, se ve bien, da olor a Cristo. Cuando la tratas, te transmite belleza, te dan ganas de hablar con esa persona, te sientes contento de hablar con esa persona. Sus mismas palabras te motivan porque está lleno de la unción del Espíritu Santo. Es una persona bonita, es una persona hermosa. A veces la belleza no se mide por el aspecto físico. Hay personas hermosísimas, bellas en su trato, bellas en su fe. Y cuando tú las tratas, te dejan un sabor hermosísimo de santidad, de buen olor, de amor, de verdadera caridad. Y eso es lo que da la confirmación, ¿verdad? Da fuerza, esto claro, ya lo hemos dicho mucho. Da fuerza, fortaleza. La unción significa, unción significa fuerza. El atleta que va a caminar durante mucho tiempo, en muchos años, va a correr, va a necesitar fuerza. Y eso lo da el Espíritu Santo. Bien, entonces tenemos pues que nos indica una consagración, ¿verdad? Hay una consagración. Es la plenitud de la vida cristiana. La persona ha quedado consagrada a Dios y entonces es un cristiano maduro. Adelante, va a dar la vida por Cristo, va a ser testigo de Cristo. Unción. Indica también un sello. Sello quiere decir pues que queda como con el sello del jefe. ¿Quién es el jefe? Cristo. Cristo es el jefe de todos nosotros, es el Señor. Y nosotros quedamos signados con la cruz de Cristo. Como si se nos queda pues, se nos viera en la frente el nombre de Cristo. Yo soy de Cristo, pertenezco a Cristo. Ando perdido acá, ando perdido allá. Por alguna razón ya no encuentro el camino, pero tengo el sello de Cristo. Y me van a encontrar, me tienen que encontrar. Y cuando me encuentren van a saber que yo soy de Cristo. Identidad, ¿verdad? O sea, la unción da el sello, este sello de la unción da identidad. Soy de Cristo, no soy de Satanás ni de nadie más. Soy de Cristo, ¿verdad? Este es entonces, estoy puesto al servicio de Cristo. Eso quiere decir el sello que da el Espíritu Santo con la unción. Es el, estoy puesto yo al servicio de Cristo. Por siempre, para siempre, para siempre, no hay descanso en esto. Siempre seré de Cristo y estaré al servicio de Cristo. Esa es mi vida y así será mi vida por siempre. Ven hermanos, tan importante que es la confirmación. Bien, algunos aspectos importantes quiero apuntar en nuestro programa. Aquella, aquel niño que va a recibir la confirmación, la edad que se busca es a los siete años. Alrededor de los siete años o a partir de los siete años más bien, ¿verdad? A los siete años puede ser a los ocho, a veces hasta los nueve. Dependiendo, a veces, de, bueno, no es correcto, pero que los papás los dejaron demasiado tiempo sin llevar a la catequesis. Pero sí es la edad de la discreción. Cuando ya el niño empieza a tener maldad, a tener maldad, es cuando hay que acercarlo a este sacramento. Es lo que ya decíamos, ¿verdad? Y segundo, el estado de gracia. Es un sacramento de vivos que se debe de recibir en estado de gracia. Y por eso los niños se les va a confesar por primera vez en la confirmación. Antes se decía, vas a comulgar, entonces necesitas confesarte. Sí, sí es cierto, necesito confesarme si tengo pecado mortal para recibir a Cristo en la Eucaristía dignamente. Pero aquí lo importante es que el niño se acostumbre a confesarse. Entonces, se acostumbre a recibir el sacramento de la confirmación y se le haga una costumbre, un hábito. Y todavía no recibe la primera comunión. Bueno, pues todavía no la recibe porque no le toca todavía. Pero durante un tiempo determinado es bueno que se siga confesando. Que siga teniendo una cercanía con Cristo a través del sacramento de la confesión para estar en estado de gracia. Volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. El Instituto Educativo Redes te invita a la apertura del curso auxiliar de enfermería, CUPO Limitado. Aprovecha la promoción especial de inscripción y mensualidad con un 50% de descuento. No te pierdas de esta oportunidad. Inscríbete antes de finalizar este año y obtén un descuento. Sea un profesional de la salud. Comenzamos el 8 de enero del 2022. Nos ubicamos en 5 de mayo 525, Colonia Obregón, León, Guanajuato. Teléfonos 477-716-8177. 477-121-7980. 479-217-1451. Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org La novela, son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento, son letras al viento. En ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia, son letras al viento. La poesía, son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti. Y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Estamos de regreso. Sí comentaba el estado de gracia en el que se recibe el sacramento de la confirmación. Y aquí insistía yo en que a veces se piensa que se recibe la confirmación y se confiesan los niños por primera vez. Pero luego ya no se vuelven a confesar, sino hasta la primera comunión. Yo insistiría en que esto no es tan óptimo. Pero lo mejor es que este niño que ya se confesó, se siga confesando. De manera que cuando sus padres precisamente están viendo que es incoherente el niño, que miente, que tiene maldades. Precisamente por eso en este año en el que ya está confirmado, pues hay que seguirlo confesando, que se siga confesando. Que se habitúe a reconciliarse con la iglesia, a pedir perdón, tanto a la iglesia como a los que ha ofendido. Así una vez que se llega a la primera comunión, el niño ya está habituado a confesarse, como separando los dos sacramentos. Muy distinto es la confesión, muy distinta es la primera comunión. Bueno, acerca del ministro. ¿Quién es el ministro de la confirmación? Ya hemos dicho, es el obispo. ¿Por qué el obispo? Porque el obispo, cuando él unge, cuando él da la confirmación, se está significando que el que se confirma se está uniendo a la iglesia a través del obispo. ¿Por qué? ¿Por qué el obispo? Porque los obispos son sucesores de los apóstoles, sucesores auténticos de los apóstoles. ¿Y los apóstoles quiénes fueron? Los que originalmente recibieron el mandato de Cristo de extender su reino, de santificar a las gentes. Por lo tanto, cuando un obispo confirma, es el mismo apóstol el que está confirmando a los confirmandos. Y esto es importante, entonces, es el significado que tiene. ¿Por qué el obispo confirma? Porque el confirmando se está uniendo a la iglesia, la iglesia que tuvo origen apostólico, que es la misma iglesia que fundó Cristo sobre la roca de los apóstoles. Hermanos, la importancia del ministro que es el obispo. Tenemos excepciones, de manera que también pueden confirmar, según el derecho canónico, aquel presbítero que bautiza a un adulto. Cuando se bautiza a un adulto, el mismo presbítero que lo está confirmando, que lo está confirmando, perdón, que lo está bautizando, también puede confirmarlo y darle la primera comunión. Entonces, es una concesión que da de por sí ya el papa cuando legisla, cuando promulga el derecho canónico, bajo un canon, que aquel que bautiza, que es el párroco, por propio derecho, le está concediendo el derecho al papa de que este párroco también dé la confirmación. Y entonces, ahí, claro, el obispo no es el que va a confirmar, pero sí se debe explicar a los fieles, también de todas maneras, el significado. Esto, ¿por qué se confirma al bautizado? Porque ya es adulto, para no esperar a que el obispo lo confirme, y entonces, por eso, el mismo párroco lo confirma. De hecho, cuando una persona adulta se va a bautizar, el mismo código señala que se invite al obispo, porque ahí va a ir la confirmación, ¿verdad? Bueno, el otro caso es cuando el presbítero tiene un mandato o un oficio de por sí. Por ejemplo, los vicarios episcopales que van a las parroquias, ellos tienen un nombramiento del obispo y una concesión o un mandato especial para confirmar. Y así lo pueden hacer ellos, siempre que lo soliciten los distintos párrocos, los vicarios, porque hay una concesión del obispo. Y tercero, cuando es en peligro de muerte, cualquier presbítero puede confirmar a un no confirmado. Por ejemplo, si está enfermo, está en cama y llega a un presbítero, pues confiesa al adulto que no ha sido confirmado. O si es un niño de una edad que ya es suficiente, vamos a decir a los 7, 8 años, todavía no ha hecho la confirmación, ya fue bautizado. Entonces, de una vez se le confirma, ¿verdad? Esto es importante para completar los sacramentos de la iniciación cristiana. Si ese niño ya es capaz de entender, si nada más había sido bautizado, hay que confirmarlo y darle la primera comunión en el hecho de muerte. Ya cuando está por morir, con mayor razón si se trata de un adulto, entonces cualquier presbítero puede confirmar en peligro de muerte. Bien, entonces hemos dicho de los papás que sean solicitos a lo que es la confirmación, a la formación de la confirmación de sus hijos. Los padrinos igual también se insiste que sean personas idóneas, suficientemente idóneas, con madurez suficiente para cumplir su misión de ser padrinos. Sí, si la confirmación da la madurez, invita o lleva al testimonio, por supuesto que el padrino también debe dar testimonio suficiente de su vida cristiana, que pertenezca a la iglesia católica, que esté iniciado en los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía, ¿verdad? Y no esté impedido por ninguna ley de la iglesia o por alguna pena, ¿verdad? Bueno, así pues la celebración de la confirmación será una celebración festiva y solemne. Ustedes ven, ¿verdad? Siempre es muy festivo, hay cantos, hay lecturas especiales, en fin, se procura que sea una celebración verdaderamente festiva. También se procura que sea comunitaria. Generalmente no habrá confirmaciones particulares, ¿verdad? No habrá confirmaciones particulares. Siempre serán, en la mayoría de los casos serán confirmaciones comunitarias. De manera que se reúnen grupos más o menos pequeños o grandes, procurándose que no sean demasiado masivos, porque luego se pierde, ¿verdad? Se pierde el sentido, hay mucha distracción, en fin. Aunque cuando no queda de otra, pues se puede hacer también con un gran número de niños, pero todo lo mejor organizado posible, ¿verdad? Bien, otro comentario sobre los colegios particulares, ¿verdad? A veces los obispos, aquí especialmente también, se da permiso a los colegios particulares o a los colegios parroquiales para que preparen en la confirmación. Esto ya sabemos que no se eximen o no se exentan de los procesos catequísticos que ya están en toda la diócesis. Entonces, así como en una parroquia se preparan los niños que los llevan sus padres, igual también en el colegio, sus padres los inscriben en un colegio católico o en un colegio particular, que enseñan la doctrina, tiene que ver una comunicación con el párroco. El párroco debe avalar que ahí en ese colegio se está dando la formación, la catequesis, según el proceso de la diócesis. Por tanto, ahí, atención papás, no cualquier colegio podría preparar a la confirmación. Hay que verificar que de veras haya comunicación con el párroco, con el sacerdote encargado del lugar, para confeccionar y verificar que de veras se esté dando la preparación conveniente, la preparación que señala la diócesis. Bien, de todos estos aspectos, siempre, insisto, hay que acentuar lo que se refiere al papel que tiene la familia en la formación y en la vida que viene después ya de testimonio como cristianos. De modo que, por eso, es tan importante prepararse, es tan importante confeccionar las celebraciones como es debido. Otro aspecto, también, ya por terminar, es la anotación en los libros respectivos. Ya ven ustedes, como ya lo hemos comentado, que hay muchos problemas en este sentido. Que luego, los papás no se llevan la boleta o no les dieron la boleta, se desinteresan por conseguirla o buscar la forma de que se tenga ese documento, luego se anda recurriendo y no se sabe dónde lo confirmaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, ahora que hay mucha movilidad, se lleva a los niños a otras parroquias. Por norma general, se ha procurado que el propio párroco prepare a sus niños, a los que viven en su territorio. Pero hoy en día, ya se da mucha movilidad. Y no digo que sea exactamente una norma, ni mucho menos, pero sí se permite en algunas parroquias recibir niños de otras parroquias. Y este compromiso, entonces, decía de anotar y de tener cuidado a los papás, de tener la boleta de la confirmación. No dejarlo al olvido, porque después se tiene mucho problema para conseguir los documentos. No me acuerdo dónde lo confirmamos. Vivíamos acá, allá, pero pues, y se anda a busque y busque y no se encuentra nada, ¿verdad? Entonces, ahí, por eso se manda que el párroco anote las confirmaciones en el libro respectivo, ¿verdad? Bien, entonces, el ministro, se anota el ministro en la fecha, el padrino, y se anota también la fecha, el ministro y, por supuesto, el confirmando, ¿verdad? A propósito del padrino, también en este aspecto, recuerden ustedes que pueden ser hombre o mujer. Por ejemplo, el bautismo, para el bautismo teníamos padrinos que pueden ser, puede ser un matrimonio, o conviene que sea un matrimonio para ser padrinos de bautismo. Pero decíamos, el canon dice, pues puede ser también uno y una. Uno si es un niño, una madrina si es una niña, ¿no? Igual lo decimos en la confirmación. También puede ser un padrino para el niño y una madrina para la niña. Pero no está tampoco incongruente que, de todas maneras, para un niño sea una madrina y para una niña sea un padrino. No hay problema. Lo importante es que estén, lleven una vida congruente, una vida de testimonio, lo más posible, y puedan dar testimonio ante sus ahijados, ¿verdad? Bueno, entonces, respecto, por último, señala la enviarse la notificación a la parroquia. O sea, que cuando los niños son confirmados en una parroquia que no era la suya, o bueno, a lo mejor sí es su propia parroquia, pero el niño fue bautizado en otra parroquia distinta, en otra ciudad incluso, se envía la notificación, ¿verdad? Entonces, el párroco, con sus notarias o notarios, se encarga de enviar notificación de que ya se hizo la confirmación y se anotará en aquel libro de bautismos donde está anotado su bautismo del confirmando. Bueno, pues este tema me parece muy, muy importante, este sacramento de la confirmación que hemos estado tratando en estos últimos programas. Entonces, doy por terminado ya lo que hemos tratado sobre el sacramento de la confirmación. Si hay preguntas, ya sabemos que pueden dirigirnos a nuestros teléfonos, ¿verdad? De aquí, de Radio Cristo Rey. Quiero, pues, desear a todos ustedes una feliz Navidad, que Dios nuestro Señor los inunde de su paz, de su amor, que el niño Jesús, naciendo en nuestros corazones, pues nos dé nuevas fuerzas, nuevas esperanzas para nuestros caminos como cristianos, ¿verdad? Que significa para nosotros un renovar nuestra alegría. Quiero avisarles que no habrá este, no estarán cerradas, pues, las oficinas durante este periodo vacacional de festivo. Así que estaremos de regreso con ustedes hasta el 4 de enero. Hasta el 4 de enero se abren aquí las oficinas y se empiezan ya a hacer nuevas transmisiones. A todos, muchas gracias, muchas gracias por su atención a nuestros programas. Y si Dios nos lo permite, continuaremos a partir del próximo año. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz Navidad! Aquí termina este tu programa, Vida, Sacramentos y Sociedad. Te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!